¿Qué actividades? Capacitación, enseñanza, talleres, producción. Que ellos a su vez se conviertan en maestros, en los universidades. Pero no hay, no debe haber un interno, sino una actividad física. La atención a la necesidad es sobre la historia. ¿El doctor Antonio Coroja Rodríguez? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El doctor Antonio Coroja Rodríguez. El doctor Gobernador, el señor director General Coroja. Por favor, adelante, por favor. Por favor. ¡Se licia! Señora Gobernador, el señor Oseguera es nuestra directora de gestión, el señor Alfredo Elmaso, directora de gestiones de TEP, también nos la trajimos para que colabore con el general. Nosotros estamos muy contentos en que usted con nosotros se viva. Aquí iniciamos los procesos de organización social para la población de sentenciados. Iniciamos con una clasificación inicial, lo que nos permite determinar los niveles de intervención, los niveles de seguridad y los niveles de custodia. Posteriormente, llevamos una reclasificación y es en un periodo no mayor a seis meses que nos permite conocer la evolución de la evolución del interno en su proceso de revisión. Concluyendo esto, empezamos con los procesos de transición a la comunidad y los procesos de seguimiento de esta atracción para todos los sentenciados que tienen una sentencia de libertad. Esto es un espacio, son las aulas de la red de trabajo, donde se desarrolla y se invitan a todas las cámaras que participen en el programa de organización social en industria penitenciaria. Son empresas sociales y tan responsables que son autorizadas por la Comisión Nacional de Seguridad para participar en nuestros programas. Aquí tenemos ahora la capacitación, donde se certifican las habilidades de todos los internos que participan en nuestros programas. Y aquí tenemos una muestra de las empresas que van a participar dentro del programa. Tenemos posturas, tenemos cafetería, tenemos arreglía, tenemos la lechula de los uniformes, la lechula de los zapatos que se utilizan dentro del programa. A los ciudadanos se les va a dar una participación, por este otro programa, es el 10% para ellos, es el 30% para el fondo del trato, 10% para el fondo del activo y 10% para el fondo del servicio. Cuando no hay ganas, todos se hacen un fondo del activo que permite tener un interés original para los trabajos sociales para poder iniciar un programa de trabajo. ¿De vida? De vida. ¿Cuántas horas? Tienen un sitio de señalos de trabajo, son que se han instalado en los programas, en el programa de secundaria. Y lo importante de este tipo de programas es que se adicionan a la mitad de las empresas. Aquellos que tienen un trabajo de los programas, que se han instalado en los programas, que se han instalado en los programas. ¿Y qué es lo importante de las empresas? ¿Eso es lo importante de las empresas? ¿Y qué es lo importante de las empresas? También la gestión de trabajo de la artesanía, es un programa de la entrevista, es un programa de las empresas más ampliando en los programas internos, es un programa de la universidad legal. ¿De sus cinco ejes de la organización social, los cinco ejes de la organización social? ¿Es de educación, salud, deporte y capacitación? Muy bien, por acá nos hago nosotros ya la idea educativa. Muy bien, utilizamos clases comunitarias, actualmente este centro tiene las clases comunitarias con el propósito de cubrir al 100% de la población de los empresarios, la educación básica, que es alfa y alfa. Por favor, adentro. Vamos. Aquí tenemos las aulas, que es el aula tradicional, el aula virtual y el aula internacional. Aquí nosotros desarrollamos todo lo que viene siendo los programas educativos en favor de la población. Antes podemos ver que todo lo que nosotros trabajamos a través de la línea es el medit penitenciario. Un medit penitenciario es el modelo de educación para la vida y el trabajo que estamos buscando. Se unifique en todo el sistema de medicina a nivel nacional. ¿Verdad? 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 Esto es una edición de edición. Cuatro de 27 modelos, de los 64 modelos que tienen en línea, donde nosotros medimos modelos de educación para la vida y el trabajo. Lo que nosotros buscamos aquí es sumar valores de familia, valores de contra las adicciones, valores de civismo y derechos humanos. El medit penitenciario tiene un módulo especial para el sistema penitenciario, que es la educación que hace libres. Estos son programas obligatorios para toda la población con el sentido de crear un civismo y un sentido de integración social. Gracias. Gracias.